Porque el fiscal José Domingo Pérez ha solicitado 35 años de prisión contra el expresidente Pedro Pablo Puchinsky por el delito de lavado de activos. Según la denuncia fiscal, habría recibido más de 12 millones de dólares de la consultora Odebrecht y otras. En la acusación presentada por el caso Westfield Capital, también fueron incluidos el empresario chileno Gerardo Sepúlveda Quesada, para quien pidió 35 años de prisión y Gloria Kisik Wagner y Luis Bernabola Ñuflo, personas cercanas al exjefe de Estado para quienes solicitó 23 años de prisión y 11 años y 6 meses de cárcel dentro de este caso respectivamente.